Omar, algo anda mal En el under mami soy un G Otro continente ya partí Dime si hay alguno que lo haya hecho si Sin millones ni pagar planes Toco en París, Toco en China, Toco en Brasil Amo pa' los mexicanos tratan como un king Toco a ver mames, tomándome un spleen Sobre el centro del mundo super-stayarín Ojo, ojo, esto me da pa' mi buen Ojo que se llama París, si me toca a mi Yo le hago la energía beba, todo se pa' un king En el after del after del after Su candu se flow delirante Haciendo que mi puta baile Pega el culo en lo pa'lante En el after del after del after Su candu se flow delirante Haciendo que mi puta baile Pega el culo en lo pa'lante Pero la partì no sumo pa'lunter Analfejente la comida, la lots de Los Congo Coreeno de Agua аны Tiocleña Sabes que son una deuda En la cama le cuente ma y se va Pal festín de cumbiadas Yo le pago antes de huacho Cuando to'a tenido mi pal tacho Ahora te paso hasta rancho Pega la pasta y nos fuimos pa' la fda Cumbiadas 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 Pal festín de cumbiadas 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 VALFESTIVE Cumbiadas Tal festín de cumbiadas 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 En la escuela Soes Stop 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 ¡Suscríbete al canal!